¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Content Strike! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los clips más vistos de todo el año. Iremos mes por mes. Empezamos en enero. Vamos a ver a Twitch seguramente haciéndose, si no recuerdo mal, porque claro, habré visto ya la mayoría de clips. Un 1 para 2 con la Deagle. Ronda económica, como sabéis, estamos en CSGO, era a 16 rondas. Y la barbaridad que hace Twitch es loquísima. Fijaros los de Uchi diciendo, bueno, pues se la ha hecho. Ah, que tenemos encima el punto de vista del equipo. ¡Buah! Y ahí yo creo que nadie estaba hablando porque por sonido estarían diciendo. A ver si le da tiempo. Vale, dice que está apretando la E que nadie lo choque. Ahí lo tenemos, clipazo del canadiense. Seguimos, 50.000 visitas. Eso para Twitch es una barbaridad. A ver, Cadian, que no la recuerdo. Ok. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Contra Dupree. Le da tiempo a plantar. ¡Wow! Es que es muy bueno, eh. Es que es muy, muy, muy... Esta jugada es una barbaridad. Normal que tenga tantas visitas, eh. Yo creo que es de las mejores jugadas históricas de Cadian. Esta tiene 56.000. Y es Cadian haciendo el tontito. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, no! ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! 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 Este tío tiene que tocar los huevos fijaros lo de Ichi diciendo ¡Qué cojones! Vale, eh, febrero. Bueno, el clima piso ha sido haciendo el huevo. Ok. Más que su play astronómica. Joaquín, creo que se hace una play. Creo que es... Ah, ¿no? Pues yo creía que era la de fast, tío. Pues va a ser Zaiwu. Uno para cuatro. Es que hay una jugada este año que es de esa posición. ¡Vaya barbaridad! ¡Vaya barbaridad! Uno para tres. Es el niño que tiene toda la jugada ahí en vez, tío. Bueno, ha habido un salto, como podéis imaginar. Lanta. Por cierto, disculpad, si tosó. Yo aún estoy un poquito malo. La guerra la abre baiteando. ¡Guau! Que solo quería coger info. Qué barbaridad, tío. El mejor jugador del mundo. Bueno, Sonic. ¿Qué te ha sido Arabia con Falcos? Bueno, y Apex. Claro, Apex. Apex, que es de la escuela de Cadia. Me han ido al mismo instituto, ¿no? Al instituto de Trastalking. Vale, pues ese es el chile más piso febrero. Vamos a barco. Ok, Raze. Ok, Raze. ¿De quién se vea el clip? Tiene que ser un class loco, ¿no? ¿Entiendes? Pues no, no ha sido un class loco. Bueno, ha sido Face. Que doy por hecho que fueron... ¿Fue cuando ganaron la SL? ¿Puede ser? ¿Puede ser que ganaran la SL Pro League justo en este momento? Tiene que ser porque está todo el mundo celebrándolo. Ahí lo tenemos. Es que dominaron de principio a fin todo el año de CSGO, ¿eh? Ok, estamos en abril. Tiene que ser la SL Pro League, eso por huevos. Hostia, ese de Traclover el loco. Reaccionamos en el canal a este en los vídeos de la semana. Es que Traclover... No se le conoce mucho a la comunidad española. Pero este tío es un bestia. Pero es una barbaridad. Lo que hace. ¿Tiene un aim el cabrón? Y no la va a defusar. ¿Por qué quiere meterle el tap? Es que es muy bueno. Es muy bueno este cabrón, ¿eh? En cuanto a crear contenido de Neil. Es top. Es tier altísimo, tío. Un poquito como Furious, ¿no? 284.000 visitas. ¿Qué ha hecho este? ¡Que se le ha caído todo el setup! ¿Qué cojones? Esto no lo había visto yo. O sea, qué putada, ¿eh? Tío, en los clipes han visto a la gente haciendo el morbo o desgracias. O sea, lo que no gusta es el morbo, tío. ¿Vale? ¿Eso qué era? Con la GamerLegend. Cuando ganaron el Major, ¿no? 100% tiene que ser cuando ganaron el Major. Fue con la GamerLegend, ¿no? Ahí lo tenemos. Major winner. Y en su casa encima. Vale, estamos en junio. Vale. Bueno, está bien. ¿Qué le pasa sin play? ¿Estás de la misma equipo? Sí. ¡Ay! Cuando jugó con el equipo de chicas. No me acordaba, tío. Esto fue buenísimo. Se metió a jugar... No sé si era... ¿Face? Y le tocó con la premadre de cuatro chicas del mismo equipo. De hecho, hay un vídeo en el canal. Fue bomba, ¿eh? Bueno, Broky, aquí reventando. Se hizo 4K, ¿no? Creo que no era AIS. Pero el 4K se lo hizo. Vale, le viene por Market. ¿Fue Ace? Yo creo que no. Míralo ahí, acá va. Agosto de 2023. Vale. Ya queda menos para... Uy, simple. Uy, simple. Se ha quedado una de vida. ¡Ay! Le mata con la Flash. ¡No! Bueno, cosas de simple, ¿no? Para que veáis que a lo mejor le pasa, chicos. Septiembre. Shroud contra el Shrike 2. El Shroud al principio jugaba mazo. Ahora la gente se va a jugar al The Finals. No sé si lo habéis probado vosotros. El Shroud está hiper viciado. Decidme a los cometerios si le habéis dado que sea un break que os parece. A mí me parece muy buen juego, pero que creo que va a ser muy difícil que siga adelante, ¿no? En cuanto a views y demás. Ahora hay navidades y competiciones, a ver puta madre. Pero después se me hace complicado. Es verdad. Aquí le rompe el humo colateral. Muy, muy famoso este clip también. Este ninja se lo colean. Bien, Flusha. ¡Noviembre! Uy, está jugado The Fin también. 72.000 visitas. Y este pibe, si no recuerdo mal, ve super poco por un ojo. O no sé si ve algo siquiera. Y jugaba competitivo al comienzo de CSGO. Si no me equivoco estaba en D-Liquid. Y como sabéis, es analista el pibe este. Y es Jesucristo. O sea, este tío tiene un conocimiento del juego que es absurdo. Normalmente todo jugador, ex jugador competitivo, va volando, ¿no? Es como si ahora, por ejemplo, pones a Miguel a comentar un partido de Counter 2. Que te va a ir volando. Bueno, bueno, Pim. Hasta se equivoca en el planta y se la pela. ¡Diciembre! Y con esto acabamos el año, chicos. El año. Bueno, poca gente se esperaba que viniera a Counter 2, ¿no? A ver... A ver qué le pasa a Simple. Pero qué cojones... Imagínate empezar una partida así. Qué puta tapa lo ha metido. Bueno, y esta jugada de Monessie... Esta jugada de Monessie... Si no recuerdo mal... Este todo el playbook es muy... ¿Qué fue eso? A ver... Si no recuerdo mal... Era un Clutch de la hostia, ¿no? Se queda tres de vida. Y por esto, G2 pagó... ¿Cuánto pagó? 600.000 pavos por este tío. Y más. Y más que mal. Yo pienso que saldrá... Muy rentable Monessie. Qué barbaridad. Y está una bala. Y está una puta bala, tío. Y la espera... Le tiene encerrado. Este en el vivo es la mejor jugada de la Blast, tío. La jugada del evento posiblemente, sin lugar a dudas. Es que está una bala. O sea, le han dejado reventado. Y se la hace. Y el pibe está... Es que encima está en una posición privilegiada. Se ha movido el rico. Y esto es lo que hay. Mira a Nico, mira en la cara de Nico. Pues chicos y chicas, estos han sido los que les más visto del año. ¿Os ha faltado alguno? Decídmelo en los comentarios. Y como siempre, espero con el corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.